¡Belinda! ¡Ay! Cuba, sí fue a Cuba, qué belleza. Fíjense que mientras se encontraba grabando su nuevo video Déjate llevar junto al español Juan Magán, se dio un espacio para bailar. Ahí la estamos viendo, al ritmo del son cubano. Qué maravilla decir esa isla, qué música y qué gente tan talentosa. Pero, ¿qué cree? Que ahí encontró el amor y de quién hablamos, de una perrita de amada Canelita, que se robó su corazón. Ahí estamos viendo el video. Sin duda, Belinda, la paso increíble en esta bellísima isla. Sabe divertirse. Y mi Beli, después de todo lo que hizo, ¿no? Y el esfuerzo tras los sismos y toda la gente que ayudó y las casas que construyó ahora con este tipo de vacaciones. Trabajo también, pero se aventó sus vacaciones, ¿no? Es que qué bonito es Cuba. Y luego, Belinda, por allá, con los cubanos, que qué bonita es la gente cubana. Oh, no, no, no. Te digo, hubiera regresado, hubiera regresado. Muy feliz Belinda de allá. Pero, bueno, a lo mejor si tú o alguien nos quiera decir, ¿verdad? Pues, quién sabe. Divina la Belinda. Muy buena. Entiendo que hay como la floridita, ¿no? El floridito, un lugar donde Ernest Henry escribió gran parte de su obra y ahí se inventó el cóctel Margarita. 200 años tiene la floridita ya en Cuba. Hay dos lugares más emblemáticos, es la floridita y la bodeguita del medio. Me gustó más la floridita. Tiene como más sazón. Es como el penampa. Que ahora tienes la bodeguita también en Miami y aquí en México también. En Monterrey también hay uno. Hay uno en la Condechi, en la Condesa, que se pone Agustín Melgares. Pues vamos, oigan, puros planes y no hacemos nada. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.